No dejes que te olvide para siempre No dejes que se muera nuestro amor Si mañana o pasado nada existe Eres tú el culpable, no soy yo No dejes que te olvide para siempre No dejes que se muera nuestro amor Si mañana o pasado nada existe Eres tú el culpable, no soy yo Porque mi corazón no te acepta más tormento Y porque jamás para ti otro perdón Si en verdad tú quieres vivir conmigo Entonces quiéreme así como yo soy Porque mi corazón no te acepta más tormento Y porque jamás para ti otro perdón Si en verdad tú quieres vivir conmigo Entonces quiéreme así como yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!